El adorarte es lo que a mi corazón Le da libertad Desde el fondo de mi alma Te quiero agradar Pues mi adoración no depende De las circunstancias Dile hoy y hoy Tus hijos nos postramos Y te damos gracias Haz de mi vida Tu perfecta voluntad Oh, yo quiero reflejarte al caminar Oh, haz de mi vida Tu perfecta voluntad Yo quiero adorarte En espíritu y en verdad El adorarte es lo que a mi corazón Le da libertad Desde el fondo Desde el fondo de mi alma Te quiero agradar Oh, pues mi adoración no depende Depende de las circunstancias Oh, 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 oh Y hoy Tus hijos nos postramos Y te damos gracias Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hace mi vida La perfecta voluntad Yo quiero reflejarte al caminar Guiarse mi vida Tu perfecta voluntad Y yo quiero adorarte en espíritu y en verdad Gracias Dios Asombroso, majestuoso Príncipe de paz Tú me llevas más profundo En infinidad Oh, asombroso Majestuoso Príncipe de paz Tú me llevas más profundo Y en infinidad Tú me llevas más profundo Tú me llevas más profundo Tú me llevas más profundo Oh, asombroso Majestuoso Y príncipe Y príncipe Y príncipe De paz Tú me llevas más profundo Loummer Intimidad Oh, asombroso Pues me llevas más profundo Y cmd